El volcán Kilauea en Hawái lleva más de 30 días días de sorprender a los habitantes con erupciones, nubes de ceniza, ríos de lava y enormes grietas. La magma volcánica ha destruido más de 600 viviendas en la isla grande desde que el volcán comenzó a rociar roca fundida por un respiradero en una calle residencial el pasado 3 de mayo. La lava de una grieta del volcán de Kilauea avanza en una carretera en la Ilani Estates, en la isla grande de Hawái. Foto, AFP y Griega el peligro aumenta con las fisuras que han surgido. La lava de la octava fisura de las 24 que se han abierto desde principios de mayo emitía fuentes de magma de hasta 67 metros. Ahora un impactante video circula por redes sociales donde se muestra un río de lava que avanza a gran velocidad cubriendo y quemando por completo lo que encuentra a su paso. Las imágenes tomadas por Ken Boyer el día de ayer, se han hecho virales. Como si se tratara del mar o de una violenta ola, la velocidad con la que avanza es increíble. Hace unos días, la lava quemó dos edificios en una planta geotérmica cercana al volcán Kilauea. Una subestación y un almacén adyacente en el que se guardaba una torre de perforación en la puna geotermal Venture quedaron cubiertos de la masa volcánica, según un comunicado emitido el jueves por Ormat Technologies, la compañía de Nevada propietaria de la planta. Vista de los desperfecto causados por la erupción del volcán Kilauea, en Paoa, Hawái. Foto, F. Un hombre de 55 años fue arrestado después de que evadió un puesto de control de tránsito y estrelló su vehículo contra la lava endurecida. Las autoridades dijeron que intentaba echar un vistazo a la lava y exigió pasar por el retén, pero la policía le ordenó que se regresara, en esta nota, videolava volcán Kilauea. ¡Gracias!